A ver que viene el verde otra vez, en control señores, el talento de Garland, Dorland desde ahí, dale que yo te apoyo, va primero para Cabal, Cabal, pase de la vida, definición, que golazo, gol, el talento, gol, de Atlético Nacional, apareció el talento de Garland, pero que golazo que hicieron, tic-tac, 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 pase de la vida y aparece para romper con todo, Garland Barrera, el talento de Garland, definición de primera y adentro, señoras y señores, tiemblan las montañas y suena por primera vez la canción esta noche, si ustedes del verde, ustedes felices, como un para-pa-pa-pam-pam, sí, Nacional 1, Aguare 0, lo hizo Garland en la pantalla de Wingsport, más Guillermo Arango y se a choque. Jugada de asociación de Atlético Nacional, pedíamos algo más de profundidad, ya lo habían intentado. Pase de primera y sale bien de la presión el equipo visitante, el balón es profundo y agárrense que va a Rentería, a ver que no para, Rentería, 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 ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Caguales! ¡Con ustedes, Andrés! ¡Rentería, qué bien que salieron de la presión! Pero por favor, como tocaron y profundo pase, Rentería, to, 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 toma y adentro para vencer a Aldair y empatar el partido. Créame, Guillo, se veía venir, 14 minutos, señoras y señores, y ahora Aguares 1, Nacional 1, lo hizo Rentería en la pantalla de Wingsport, más Guillermo Arango lo analiza. Es una jugada para analizar una y mil veces, por el gran juego colectivo saliendo desde atrás de su propio campo por parte de Jaguares de Córdoba. Cuando decíamos que Nacional tenía un dominio, le había bajado decibeles a la intención de Jaguares, aguantó, se equivocaron en entrega, presionaron, cortaron el balón y desde Héctor Urrego inició la jugada para que Castellanos meta un pase milimétrico y la ley del ex Andrés Rentería, de pierna izquierda, defina entre las piernas a Aldair Quintana en una jugada donde pues ya estaba avisando, ya estaba buscando ese gol del empate y anota el sexto gol en el campeonato para uno de los goleadores de la competencia. Está en camino, prepárense, prepárense, ataca Nacional a propósito, viene Daniel, Daniel, sigue Daniel, va Daniel, saca el centro, al área, el rechazo, la pelota venía para Danovis ahora que lo intenta, manda la pelota, está que buena, Arlan remata, el arquero que salva, defiende, el arquero gol, 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 Ruggieri, llegó el domicilio, gol, de Atlético Nacional, tiembla en las montañas, apareció Ruggieri Blanco, señores, para empujarla, después de persistir un montón, salvó al arquero en dos oportunidades, y no perdona Ruggieri que le rompe todo en la mano adentro, señoras y señores, 78 minutos, Nacional toma de nuevo la ventaja, y que suene la canción, canten conmigo, hinchas verdolaga, si ustedes del verde, ustedes felices, como un para, pa, pa, pam, pam, sí, Nacional 2, Jaguars 1, el Wingsport más, Guillermo Arango presente. ¿Qué le dije, Renatore? Que iba a haber un gol más, la tendencia indica que siempre hay ganador en este partido, cuando me parece que la pelota, al final, la mete Héctor Urrego, autogol, la caza Ruggieri, pero se la termina llevando por delante, para la estadística, queda autogol de Héctor Urrego, jugada que inicia Giovanni Morelli. Y salvó al arquero de manera notable, viene Edorland, centro, cabezazo al arquero, otra vez, reboteo, gol, ahora sí, ahora sí, Ruggieri, es tuyo, gol, da la vuelta Canela, nadie te lo va a quitar, gol, y Atlético Nacional, este sí es tuyo, nadie te lo quita, Ruggieri, blanco, apareció para empujarla, les dije que faltaba un domicilio, que estaba en camino, y ahora, tiemblan las montañas, Nacional tiene 3, Jaguares, 1, señoras y señores, canten conmigo, hagan historias en Instagram, en TikTok, si usted es del verde, usted es feliz, y es común para papapampan, Nacional 3, Jaguares, 1, en Wingsport más, Guillermo Arango lo analiza. No podía ser más, Jorge Soto ya había atajado un valor imposible de Sebastián Gómez, en el segundo llega ya muy forzado tras el cabezazo, y la pelota le queda a Ruggieri Blanco, el número 29, que había cantado el segundo como suyo, pero era autogol de Urrego, ahora sí lo puede cantar el Samario, el exjugador de la Unión Magdalena, para un 3-1 que pareciera largo, pero realmente Nacional tuvo la contundencia, tuvo la jerarquía a la hora de las oportunidades, que no fueron tantas, en especial en el segundo tiempo para ampliar el marcador, 3-1 ante un Jaguares complicado, pero que...